Que se escuche ese grito de las mujeres, ese grito de las hermosas tiranas Empezamos con la música de tiranos, échalo marcito, para todas las hermosas tiranas de la noche Empezamos con la música de tiranos, de cara preciosa, de boca exquisita, cuerpo de mi piel Quiero darse a mi vida cuando me encontrara, triste y a mi día, juro que no queré A un rayo de amores, con una esperanza, de un viento algún día, de verdad, de verdad Y ahora que eres mi amor y mi vida, de nuestra tirana Siempre te amaré ¡Oiga! Fue tan sorprendente y mala conmigo, y con tus desdeles que hacía sufrir Pero por el tiempo, tú te diste cuenta, que solo quería que fueras feliz Te hablé yo de amores, con una esperanza, de que tú algún día, fueras mi querer Y ahora que eres mi amor y mi vida, de nuestra hermosa tirana Siempre te amaré ¡A ver, vamos a ver, vamos a ver!